Hola, hola, saludos coriales a cada uno de ustedes. Pues quería mandarles un saludo y desearles desde ya una feliz navidad y un próspero año nuevo a cada uno de ustedes. Gracias siempre por ver nuestros videos, gracias por seguirnos, gracias por compartir los videos que subo en mi canal. Pues saludos a cada uno de ustedes y espero que el gran AHAO los bendiga este año que viene. Y un éxito para todos y bendiciones. Les dejo con estas lindas imágenes. Y seguiré compartiendo con ustedes el otro año que viene. Gracias y saludos de su amiga de AVX. Gracias. 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 Gracias.